Me viste justo cuando te vi Sentiste lo que yo sentí Dentro del club rápidamente te seguí Tome tu mano y perrearte me atreví Toda la noche mami, que bien que te conocí Bailando sexy pa' mi, moviéndote su body Toda la noche mami, que bien que te conocí Bailando sexy pa' mi, moviéndote su body Que pa' bailarme tú tienes experiencia Toda la noche ya es incompetencia Guachita rica me encanta tu esencia Una influencer que siempre es tendencia Eso de flow que estoy con ropa cara Sentiendo el limbo que ya nadie la para Por la oscuridad la aprendí como vengar Carita de ángel pero por dentro es mala Sana pero le gustó la marihuana Ojito chiquitito como de Toriana Su culito donde parece una colombiana Ella es tan rica y yo quiero matar las ganas Bailame entonces sintiendo el roce La mano pa' la pared Ella cambió de pose pa' que lo use De tanto bailarían sus geminos, sus voces Toda la noche mami, que bien que te conocí Bailando sexy pa' mi, moviéndote su body Toda la noche mami, que bien que te conocí Bailando sexy pa' mi, moviéndote su body Moviendo su body en el party control Uno pa' de con par de amigas, ella siempre es de Dune Uno camino parecí, gachita, tequila, se toma Get freaky Dune, get freaky Dune Suéltate y botón, que yo suéltro el epitón Suéltate y botón, que yo suéltro el epitón Suéltate y un epitón, suéltate y un epitón Báilame, yeah Y dale con tus lindas caderas Suéltate, mujer Suéltate, mujer Báilame, mujer Pásate y te bien suave No dejemos que la noche se acabe Vendo llamas pa' que no se apague Que el olor de tu piel me tiene grave Y tú lo sabes Aprovechando el momento tuyo a sola Si él te llama a ponerse la moda bien pa' que pasen las horas Dejemos que lo nuestro fluya, que el momento sea la hora Si te quedas conmigo, te juro que te doy mi cora Hámosle violento, dale mami, atrévete Que tengo a mí bailando sexy contra la pared Besando como hago para hacerte mi mujer Ven, quédate conmigo pa' que luego sea un TVT Yeah, hazlo así Arrebatao, bien pegado a mí Aprovechemos que estamos aquí Aquí, 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 girl Me viste justo cuando te vi Sentiste lo que yo sentí Dentro del club rápidamente te seguí Tomé tu mano y perrearte me atreví Toda la noche, mami Qué bien que te conocí Bailando sexy pa' mí Moviendo tu subadí Toda la noche, mami Qué bien que te conocí Bailando sexy pa' mí Moviendo tu subadí Voyando っ ¡Gracias! Gracias.